No es amor, no es amor, no es amor es por el ron No es amor, no es amor, no es amor es por el ron Nena tu culo se mueve de escándalo, me flipa si pide que se llama pándalo Mi habitación siempre oliendo al sándalo, estamos deseándolo tú solo sácalo Del pantalón, quítale de tonta, anoche tú y yo pasamos calor, rompiendo el colchón Ni confusión, esto no es amor es por el ron, esto solo es por el ron Es lo que tienes, ser un locofón, don't give a fuck, un colocón Pa' olvidar ton, seré el colofón, como un pirata me gusta el allejo Quererte princesa me pilla lejos, mira lo siento, otro cachito de mí, no estoy ya reparticiendo Abriste mi caja de Pandora, me hiciste pensar que era sanadora Vivo mi vida sin esperanza y todo me va mejor a partir de ahora Muerdo mis uñas, no tengo su boca, me mato por invitarte un par de copas Quintarte la ropa, flicón, mi bipopa, me pierdo por ti y si ves por mi trocame Como el coco me rayo por hobby, me salgo un sonido que sale del móvil Pongo una base, me invierto una movie, no vaya a ser que mal lleve No diré, ni mi lengua que duele, se mete en la cama y quiere que me huele Tú y yo sabemos, las ganas nos muelen, tú eres de computer, ¿qué va a hacer que vuele? Me endorgamos, no prendo veneno, yo no bebo alcohol, bebo quiero seno Mataron por menos, se fue de las manos, ya ni nos hablamos, mañana nos vemos Cumpliendo condena, viviendo de pena, muriendo con ganas, cerca de la cama Despierta, nos vamos a montar el coche, suelta los frenos, el caos, lo queman, asparto y eres Mi hora no llega, la barca me pone botella que sana, me manchan los temas Dile que la amo, que no me espere, que olvide mi cara, que no se entera de que hasta ya es mucho muero Mi gana, pasa la botella, ey, ey, ah, ahora solo pienso en mi, ve, va mejor pa' que mentir, ey Ya me robo el corazón, shit, pa' bellugas, no ven y dejas de aquí No digas que no, porque sabe que si, solo aquí ese rumbo dejar de sentir No digas que no, porque sabe que si, es el principio del shining down Uh, ey, 3K No es amor, no es amor, no es amor No es amor, no es amor es por el ron No es amor, no es amor, no es amor es por el ron Uh, ey, nos amores por el ron Uh, ey, nos amores por el ron Uh, ey, nos amores por el ron Yo, ey, yo, yo